y en el segmento pasado discutíamos o conversábamos con el experto Diego Sosa sobre cuando la mujer gana más que el hombre y antes de pasar a cuentas separadas o mancomunadas, otra pregunta importante que dejamos en el tapete yo quiero que él cierre ese capítulo de cuando la mujer gana más que el hombre con un consejo para ella y para él, para que puedan funcionar aunque ella gane más que tú, que eso no importa Mira, lo de cuentas separadas o mancomunadas tiene mucho que ver con esto y ahí vamos a dar muchos consejos o sugerencias porque los consejos no son tan provechosos pero sobre esta parte de cuando la mujer gana más que el hombre y que se va a dar cada vez más, mi consejo o mi sugerencia al hombre es que entienda que él no es menos que la mujer porque la mujer tenga o la suerte o la preparación o cualquier cosa para ganar más y a la mujer que realmente entienda que la sociedad no va a vivir la vida de ella que no importa que ella gane más, si usted gana más que él, no le importe eso no es que usted lo está arrastrando ni que él es un fracasado es que usted se preparó y le tocó ganar más y él tiene otras fortalezas donde la complementa, pues seguro pero es que cuando el hombre gana más que la mujer tampoco es más que ella para nada me voy a entender que entendamos son roles entendamos que el dinero no mide la persona el dinero simplemente es una entrada y ahí caemos en la parte de si el dinero debe ser manejado, separado o mancomunado ¿cómo debe ser Diego realmente? en nuestra sociedad la idea, bueno vamos a desmenuzarlo antes de decir cómo debe ser porque la gente entonces se va a poner en contra desde el principio porque si yo digo desde el principio debe ser separado lo que lo manejan juntos va a decir no puede ser porque para cada, como yo escribí en mi artículo para cada uno tiene que tener, para cada tipo de personas tiene que haber una solución vamos a los antepasados me gusta mucho ver la historia para lograr entender cuál es nuestro comportamiento de hoy nuestros antepasados, el hombre iba a cazar, traía un faisán y lo ponía encima de la mesa le ponía el faisán encima de la mesa y se iba a la fogata a estar con los compañeros la mujer cogía el faisán, lo pelaba, cortaba en pedacitos y guardaba una parte si ponía todo el faisán cocinado sobre la mesa, ¿qué pasaba? se iba a ir en esa misma noche todo se lo comían todo si ella guardaba una parte, ¿qué pasaba? ella estaba ahorrando para el otro día al otro día si no aparecía que comer, había que comer o sea la mujer fue la administradora todo el proceso de los 7 millones de años que tiene el humano fue la administradora cuando aparece el dinero, el hombre comienza a trabajar por dinero y ya no trae el dinero sino que le da una parte a la mujer y él se queda con una parte, la mujer sigue siendo administradora de esa parte el problema viene cuando la mujer comienza a gastar sin saber lo que entra o sea una tarjeta de crédito gasta ya del papá le da una tarjeta de crédito comienza a gastar y la mujer comienza a ver cómo gastar y no cómo administrar se va perdiendo en algunas mujeres esa parte de cómo administrar el hombre para ser más proveedor no voy a llamarlo macho sino más proveedor le da a la mujer lo que necesita y más de lo que necesita ¿me doy a entender? sí y la mujer ¿qué hace? gasta, no administra cuando la mujer se desacostumbra de ser la administradora el hombre es el proveedor, la mujer es la administradora la mujer sale y comienza a traer la presa a la casa también entonces comienza una transformación interesante la mujer en principio comienza a ver ese dinero como de ella que era lo que le daba el hombre claro ya el hombre no me da porque yo trabajo eso es lo mío, lo del salón, lo de la ropa, lo de esto, lo de lo otro lo de él es lo de la casa lo de él es lo de la casa es cierto eso fue una etapa hay gente que está en otra etapa más adelante pero hay una etapa que muchos no han superado que es el dinero de la mujer es el mío y el dinero del hombre es el de la casa tenemos que llegar al punto en que el dinero mío es de la casa y el dinero de él es de la casa cuando pongamos todo eso en una sola olla y de ahí todos administremos como debe ser verás como el dinero sobra, como todo funciona y como no importa cuánto entra cada uno sino que definitivamente tenemos todo el dinero pero pasa algo y para que las damas no salgan corriendo a hacer una sola cuenta es que el hombre cree que pierde su independencia cuando él pone el dinero en una sola olla me doy a entender eso pasa ya cuando el hombre pasa de los 50 y pico que ya él no tiene el miedo de que no voy a tener dinero para estar brincando y saltando pero eso viene de una parte muy anterior que hay que trabajar que no es la parte económica no, ya está la crisis de la mediana edad la parte económica sí, lo que pasa es que la parte económica creemos que es la razón pero no es la razón es una consecuencia el hombre tiene que volver a entrar a la cueva y comenzar a aportar en la cueva diferente que no solamente sea la parte de proveedor sino que realmente consigamos que el hombre sea también un colaborador en la cueva que participe más en la crianza, con los niños definitivamente no solamente con el cheque no solamente con el cheque entonces ahí tenemos una reacción mancomunada que lleva a una acción mancomunada entonces ahí en ese momento las cuentas en conjunto una sola cuenta para los dos es lo mejor que puede pasar los dos administrándola o uno de los dos siendo el buen administrador y no desperdiciando ok, eso me gusta eso es un buen punto en común hubo un artículo que tú escribiste también en tu blog y que tiene que ver porque estamos dedicando este programa especialmente a las mujeres en su mes y es que tú decías que sí le podíamos hablar de educación financiera a los hijos a los jóvenes sobre todo como tú lo ponías enseña a un joven algo de finanzas personales muchas veces las madres y los padres subestimamos el hablar de dinero con los muchachos porque eso no se habla con muchachos y qué mejor que la etapa de formación para irnos educando juntos con el tema financiero ¿cómo lo podríamos hacer? lo primero que tengo que decir es que no es solamente hablar con los muchachos sino que hablo yo cuando yo llego el día 5 a la casa y digo el dinero no alcanza no importa lo que yo le diga a los muchachos ellos lo que van a aprender es que la mesada hay que tirarla para arriba en los primeros 5 días del mes porque si no se acaba porque si no no hay porque no importa fíjate el que el día 5 no tiene dinero no es verdad que no gana suficiente está llevando una vida por encima de lo que él puede no me hagan el cuento de que aquí no se gana suficiente dinero o sea que tú me estás diciendo que eso se puede aplicar en una casita bien humilde como en una casita de clase media como en una de media alta en todos lados si usted no tiene dinero para tomar cerveza no salga a tomar cerveza es lo que hablábamos de arroparse hasta donde nos dé la sábana que al dominicano no le gusta no, no debemos arroparnos hasta la mitad de donde nos dé la sábana porque puede ser que mañana no haya sábana y eso no es una mentalidad va a sonar feo algo miserable no se supone que podamos soñar en grande y aspirar en grande y verlo todo como en grande aunque no tengamos siempre y cuando usted primero lo tenga fíjate yo lo he puesto en mi libro de arcoiris financiero como tres animalitos la gallina que hace una persona yo lo tengo aquí tú lo tienes ahí venga que hace una persona en el campo cuando compra una gallina la pone a sacar huevos verdad claro y con esos huevos parte se lo come parte lo vende y compra con esos salamis y compra con esos y parte lo pone a sacar más si él en vez de poner a sacar la gallina huevos se la come que va a tener al otro día nada nada ¿se la comió? muy rica pero ya no hay más huevos ya no puedo vender la otra parte de los huevos exactamente se para el negocio exactamente entonces si tú pasas hambre por decirlo así o no no te das ese ese lujo de tener esa esa gallina ese día completa en un asopado tú dentro de dentro de cuatro o cinco días vas a estar comiendo huevos que te dé esa gallina y esa gallina te va a dar huevos te va a dar más pollitos y con esos huevos tú vas a comprar como te dije salami y vas a comprar carne y vas a comprar muchas cosas entonces fíjate si estamos hablando de una simple gallina estamos hablando ahí de un campesino que tiene gallina exactamente ahora vamos al caso peor que es que tú toma apretado para comprar una gallina y hacer una fiesta un asopado con esa gallina ¿qué vas a tener al día siguiente? ya te comiste la gallina no la tiene y encima tiene una deuda entonces ¿quién es más miserable al segundo día después del asopado el que tiene huevos y no celebró el asopado o el que realmente compró la gallina con dinero de otro ¿quién es más miserable? el que se comió la gallina y encima tiene un préstamo arriba ¿cuál va a vivir mejor? y vivimos mucho así aquí ¿cuál va a vivir mejor de aquí a dos meses? o el que duerme tranquilo ¿quién va a comer más asopado de aquí a dos meses? el que todavía tiene su gallina con su huevo que lo está vendiendo y está haciendo un pequeño comercio ¿y quién tiene gallina todavía y sigue comiendo gallina? ese mismo el que fue el que tú le llamaste desde el principio miserable perdón perdón de nuevo ¿me doy a entender? totalmente es que todo va a su tiempo todo va a su tiempo y tú te das cuenta que desde la persona más humilde humilde en cuestión de dinero porque todos debemos ser humildes pero en cuestión de dinero más humilde puede crear su propio negocio en vez de usted comprar algo para ponérselo compre una cepa de plátano busque una cepa de plátano y plántelo en el jardín en el patio y va a seguir teniendo el plátano claro con ese recibo usted vende parte de los plátanos y compra huevos y con esos huevos esto es como tener visión de negocio donde quiera y con lo que quiera que tú tengas pero donde quiera si es una gallina si es un patio si es una finquita donde quiera donde quiera ¿qué hace la gente? compra el otro animalito que yo conozco y pongo en mi libro lo que yo hice financiero que es el caballo de paso fino yo te quería hacer esa pregunta que me llamó la atención ¿qué es mejor comprar caballos o comprar gallinas? comprar gallinas primero y después los caballos yo no le digo a la gente que no compre caballos de paso fino fíjate te estoy diciendo haz el azopado pero con los rendimientos que te dio la gallina con los pollitos que sacó la gallina ya tú sustituyes la gallina vieja y esa gallina vieja te la comes cuando le llegó el momento que ahí es que da buen caldo me doy a entender entonces si usted se compra ese caballo paso fino desde el principio con un dinero prestado va a tener gastando dinero todo el tiempo y realmente el que queda como miserable es el que gastó más desde el principio el que gastó el dinero de otros porque el dinero que usted cogió en la tarjeta de crédito el dinero que usted gastó es de otro entonces ¿cómo podemos con este preámbulo tan interesante cuáles son esos puntos para no complicarlos mucho que nosotros podemos aparte del ejemplo que es lo principal que podemos ir educando a nuestros muchachos en el tema financiero para que puedan eventualmente desenvolverse bien y tener algo en la vida mira es hablarle de de esto que usted está aplicando si no lo aplica hablarlo es Einstein decía que pregonar con el ejemplo no era la mejor manera es la única entonces primero usted tiene que adaptarse a que usted va a tener ejemplo pero no solamente pregonar con el ejemplo sino decirles ajá y como tú lo haces con tus teenagers de hoy que no importa si tú eres pobre de clase media o rico tienes una competencia donde los niños que fulanito tiene un celular que fulanito o sea vas a bajar vas a bajar la autoestima de tu hijo en un celular no yo quiero saber cómo lo aterrizamos que es una parte de educarlo financieramente cómo ayúdanos cómo lo aterrizamos muy fácil porque estamos cogiendo lucha a la mamá con ese tema muy fácil si usted anda con un teléfono inteligente de 30 mil pesos y eso es con un préstamo y está diciendo en su casa que no hay dinero cómo usted va a aterrizar eso con su hijo no hay forma wow entonces lo primero es ubíquese usted primero ubíquemos nosotros y después usted entonces habla con su hijo mira yo estuve en este problema por esto esto hablarle claro a los niños de la situación financiera que tengamos si por ejemplo yo fui a dar una charla hace poco a un colegio aquí en el país me pusieron los de los últimos tres años y esos muchachos llegaron a la casa y los padres me contactaron para aprender lo que ellos aprendieron porque comenzaron a darle ellos clases a los padres de que no de que ellos no quieren porque aprendieron que del ahorro es que sale el capital que usted va a invertir para poder ser libre porque si usted todo lo que le cae lo tira de que le sirve pero antes de cerrar este espacio porque volvemos que pasa me encanta cuando tú hablas del ahorro y tú das maravilloso consejo pero en este momento hay mucha gente que no tiene trabajo yo sé que lo hemos hablado lo tengo que repetir y hay mucha gente que los chavos no le están dando para comer porque tú sabes como están los supermercados entonces como a esa gente le podemos hablar del ahorro vamos a una pausa y volvemos Música Gracias por ver el video.